10 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos y prohibida para ti Y ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme, lastimarme Y convertirme en no sé qué Me atrapaste, me estuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me dijiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después yo iría a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Ahora ya te olvidé Me atrapaste, me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser Me fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me atrapaste Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte Que después yo iría a decirte Que después yo iría a rogarte y a decirte Bésame Yo luché contra el amor que tenía y se fue Ahora ya te olvidé Bueno Gracias Espérate, párame eso ahí Ahora, Motombo, dame un blanquito del centro Andina, vamos sentando y quedo con tu copita Ahí, 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 ahí Dame un blanquito del centro, Motombo En lo que nos arreglamos aquí ¿Cuánto corre, corre, señores? Es que el equipo técnico de nosotros somos cinco gente Y es quince Andina, seguimos entonces Después de esos grupos, de los Ferraris, del grupo Amanecer ¿Qué viene en ti? Bueno, realmente lo que viene ya es entrar en familia Realmente, pues, me caso, ¿verdad? Y ya más luego Después de ya estar casada Es cuando realmente descubro en mí, pues Este talento de cantar Así, de manera profesional Por ejemplo, yo siempre cantaba Pero nunca lo hacía Por ejemplo, con pistas Siempre cantaba Canciones a capela En los cumpleaños En las bodas, etcétera Ok Pero luego que Empiezo ya a crecer Que Tengo ya una familia Entonces Es cuando Andina Un día Pone una pista para cantar Y canta Y entonces Es que veo Lo que puedo hacer realmente O sea, de ahí en adelante Pero tú tenías las condiciones Por ejemplo No las que tienes ahora Sino que notabas condición en ti Afinación Entonación Y dijiste Me voy por aquí Me gusta Déjame ver Déjame ver Cómo yo puedo cantar una canción Con una pista Porque realmente No es lo mismo cantar A capela Que tú cantar Con una pista Mucha gente a veces dice Pero ponme una pista para cantar Pero cuando le ponen la pista Entonces hay problemas Porque a veces tú no sabes Entrar Tienes que entrar Etcétera O sea, que no es lo mismo Y yo vi que cuando canté Con la pista Entonces vi que mi voz Se desarrolló aún más Que yo podía subir Mucho más la voz Y entonces me gustó ¿Tomaste alguna escuela de canto? ¿Alguna preparación? Bueno Al principio no Pero ahora en días pasados Si estuve Estudiando canto En la Academia DINAH Está por ahí abajo Por la Secretaría de Educación Por ahí estaba Un curso que me estuvo pagando Padella ¿Sabes? Sí, Padella estuvo pagándome Un curso de canto Y lamentablemente Por la pandemia Pues la Academia cerró Pero puedo decirte Que aprendí Aprendí Bueno, entre tantas cosas Esta es un concierto Hoy ¿Cómo lo podemos denominar Este concierto, Andina? Bueno El concierto de la reina Para el pueblo De la reina para el pueblo Ahí está Así es Y apuntar De que Andina Es una artista ya probada Que para cualquier tipo de actividad También te disposición ¿Verdad que sea Andina? Por favor